¡Nosotros caballeros que están gozados! ¡Señores, vamos! ¡Aquí va a ser el escenario! ¡Sigue la energía! Indiscutiblemente, señores, para todo el Perú y para Piura Navarro Producciones ¡Somos del Interseñor para ti, Piura! ¡Eso! ¡A pasarla muy bien! ¡Muy bien! ¡Sé recalzado, Dani! ¡Maxo Navar! ¡Mochilas del Mar! Navarro Producciones Es el hombre de la tierra Que está cortando los bosques Alquien no tiene conciencia Sin quedar que más montañas Hombres de la sierra Hombres de la sierra Nuestra el destellento Polvos de la tierra Al cortar una montaña Muchas vidas van matando Son los que nos van trayendo Hay refugio y mucha lluvia Son los que protegen Nuestro medio ambiente Se acaban los bosques Se acaban los ríos Navarro Producciones ¡Veo! ¡Váigalo! ¡Prenice Lechota! ¡Queridos recuerdos! ¡Y esa gente de Soltero de Piura Con las manos arriba, venga! ¡Y qué pasó con las manos arriba! ¡Veo! 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 Es el hombre de la tierra Que está cortando los bosques Alguien no tiene conciencia Sin piedad quema montañas Hombres de la selva Hombres de la tierra No estén destruyendo Pulmón de la tierra Al cortar una montaña Muchas vidas van matando Son los que nos van trayendo Hay refugio y mucha lluvia Son los que protegen Nuestro medio ambiente Se acaban los bosques Se acaban los ríos ¡Veo! ¡Una muendecita! ¡Vamos Piura! ¡Esa muendecita! ¡Esa muendita! ¡Esa muendita! ¡Es una muendita! ¡Esa muendita! ¡Añá vamos a rejalar José Jael! ¡Pues solo Piura! ¡Fallo Brasil! ¡Esa muendita! ¡Esa es que el amigo canario! ¡Veo! 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 Te fuiste tú de mi lado Ahora me encuentro sola No puedo vivir sin ti Que tanto, tanto te amaba Te fuiste tú de mi lado Ahora me encuentro sola No puedo vivir sin ti Que tanto, tanto te amaba Cariño Producciones, lo mejor Cariño Producciones ¡Vamos a mi gente! ¡Arriba, figura! ¡Vamos a mi gente! ¡Vamos a mi gente! ¡Vamos a mi gente! Te fuiste tú de mi lado Ahora me encuentro sola No puedo vivir sin ti Que tanto, tanto te amaba Te fuiste tú de mi lado Ahora me encuentro sola No puedo vivir sin ti Que tanto, tanto te amaba ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! La vida es así Sufriendo estoy Algún día iré ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! Lo siento mucho Estás muy lejos No puedo verte Este dolor Nadie lo sabe Que estoy sufriendo Que encuentro triste Si es tu amor Te leitas danos De la vida es tan miidos Para ti Espero llegar Que estar un premio Ojalá sea así Y no me moriré Lo siento mucho Estás muy lejos, no puedo verte, te quedo en luz Nadie lo sabe, estoy sufriente, teniendo triste de tu amor Una bandecita, así, para que te Jaén, allá vamos Jaén San Ignacio, La Coipa, Chirito, Pergel, Alinipa, recordemos todo el Perú Para Carioco Producciones, la marcaza de todo el Perú Que se impone